Siento que me llamas Reina del silencio Si pudiera al menos Compartir un día más su voz Fuerza que me empuja Dentro del vacío Esta fuerte no me dejará No es que quiera Pero lo llevo en mis venas No me queda mucho que intentar Es tu tren de la esperanza Será tu decisión De viajar hacia la vida Es tuya la elección Esta vez Ya no habrá Oportunidad No habrá 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Es como un juguete que le dan a un niño Ahora está en tus manos, no jugar jamás Es tu tren de la esperanza, será tu decisión De viajar hacia la vida, es tuya la elección Esta vez, ya no habrá oportunidad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!